¿Has pensado en este momento en la seguridad de tu familia? ¿Qué tal si hoy tu familia sale y un neumático le falla? Algunos han puesto sus esperanzas en el servicio de asistencia en la carretera, pero ¿qué tal si pasan horas y horas y no llega la ayuda? No espere que llegue este momento. Protege los neumáticos de tu automóvil con Flag Seal. Cuando ocurre una pinchadura, el aire que escapa fuerza al fluido a penetrar en el punto efectuando una reparación sólida y permanente desde adentro hacia afuera, reparando el neumático y manteniendo la seguridad de tu vehículo. ¿Sabías que Flag Seal puede sellar una pinchadura hasta de un cuarto de pulgada? ¡Es así! Flag Seal no se limita en pinchaduras pequeñas. Además, trabajará para mantener constante la presión de aire recomendada en el neumático de por vida. Cuando ocurre una pinchadura, la fuerza centrífuga del neumático y la fuerza interna de la presión obligan a Flag Seal a sellar la pinchadura. Un poco del material saldrá por el agujero hacia afuera del neumático. Cuando ese material es expuesto al aire, se seca y forma un sello permanente y flexible. ¡Es así de simple! Flag Seal fácilmente sellará agujeros hasta un cuarto pulgadas de diámetro o más. Cualquier pinchadura que ocurra mientras el vehículo es manejado, sellará casi instantáneamente y muy poco aire se perderá antes que el sello permanente sea creado. Hola, compré mi nuevo auto y automáticamente me recomendaron Flag Seal. Este producto protege auténticamente tus neumáticos y sobre todo te da seguridad en la carretera. Por eso, te lo recomiendo. Flag Seal es instalado instantáneamente y fácilmente a través del bastago de válvula. Sella permanentemente pinchaduras en el neumático tratado hasta un cuarto pulgada en diámetro. Flag Seal te ofrece seguridad y la satisfacción de ver a tus hijos hoy.